Bueno, no era el objetivo tampoco ver si cumplían, sino hacer un estudio sobre la calidad del aire en este tipo de establecimientos y ver cuáles serían los medios para garantizarla, es decir, qué tipo de mediciones serían necesarias en función de las condiciones de ventilación y del aforo, qué niveles se alcanzan, etc. Es decir, que no se busca un diagnóstico de si cumplen o no cumplen, sino ver cuáles serían los medios para asegurar que pueden cumplir. Bueno, esto creo que usted es partidario de no limitar los aforos dentro de la hostelería, sino de cambiar las medidas de ventilación dentro de los propios locales. Es a lo que lleva este estudio. O sea, los aforos, ahora mismo en el 30%, recordamos, en el interior de los bares, no son eficaces, según su estudio, si una debida ventilación que evite la concentración de CO2 en dichos locales. ¿Es así, Javier? Bueno, el tema realmente es complejo. Se trata, al final, de conseguir, con los conocimientos que se tienen, que el nivel de riesgo sea suficientemente bajo. Y para eso hay una serie de medidas preventivas. Unas son las mascarillas, ciertamente, otras son las distancias, y otras la ventilación, que yo creo que ya es bien conocido y que es totalmente aceptado que es un requisito necesario. Entonces, claro, debo aclarar que nos hemos centrado en la ventilación. Más carillas, distancias, son otras cuestiones a tener en cuenta. Entonces, desde ese punto de vista, la ventilación, digamos, como medio para conseguir que el ambiente, que la calidad del aire sea suficientemente buena, es decir, que haya baja concentración de aerosoles, etc. Entonces, desde ese punto de vista, más que el aforo, lo importante es, precisamente, el parámetro importante, a baja redundancia, que es la calidad del aire. Entonces, lo que se propone es trabajar con calidad del aire directamente, y ya en función del aforo, de la capacidad de ventilación, del tamaño local, bueno, pues las condiciones pueden ser unas u otras, y hay locales en los que el 30% puede ser excesivamente generoso, porque la ventilación es deficiente, y en otros la ventilación es suficientemente buena para admitir mayor aforo, desde el punto de vista, insisto, de la ventilación, de la calidad del aire. Y para conseguir esa mejora en la calidad del aire, ¿sería suficiente con filtro SEPA? ¿Habría que mantener cierta ventilación? ¿Cuáles serían las pautas a partir de ahora de cara a la hostelería? Porque esto es lo que marca también esa hoja de ruta para seguir luego en los propios locales. Bueno, correcto. En este sentido, hay distintas tecnologías, distintos métodos que se pueden aplicar para mejorar la calidad del aire. La primera, la recomendación general, como medida más efectiva y accesible, prácticamente en todos los lugares, es la ventilación con aire exterior. Y es en lo que nos hemos centrado, es decir, a renovar, sustituir el aire interior, que está contaminado por la respiración de las personas, donde podría haber algo contagiado, con aire exterior, que no tiene ese problema. Después existen otro tipo de tecnologías complementarias, como son los filtros SEPA o algunas otras tecnologías que podrían apoyar. Pero aquí nos hemos centrado únicamente en esa medida, digamos, generalmente aceptada y accesible casi siempre, que es la ventilación con aire exterior. Y ya que le tenemos aquí como experto en ventilación, hemos estado hablando de varios estudios que hablan de teatro pandémico, todas esas medidas de desinfección que luego han demostrado que no son eficaces. Usted va en esa línea también, es la ventilación importante, pero en otras medidas de desinfección que sobrarían en ese caso, Javier. Claro, en esto, siempre hay que aplicar el principio de prudencia, ciertamente, pero la situación pues ha cambiado enormemente. Desde hace un año, donde poníamos la compra en cuarentena, los guantes eran omnipresentes, limpiábamos, lavábamos todo, etc. Desde entonces se ha avanzado mucho en el conocimiento. Ha habido, digamos, muchos estudios. Yo no soy experto, no soy microbiólogo, pero sí que intento entender lo que dicen los expertos. Y ya parece claro que no es una vía descartable, sí que parece confirmado desde todos los estudios que se vienen haciendo que es una vía minoritaria, con lo cual debería de ocupar ese lugar, es decir, dedicar nuestros esfuerzos y nuestra atención a las medidas de prevención más efectivas. Y limpiar absolutamente todas las superficies, pulverizar desinfectantes, no es muy efectivo parece y además entraña riesgos porque puede generar tóxicos que generan un problema donde no lo había. Entonces se trata, digamos, de priorizar. Y la transmisión aérea, ventilación, etc., pues es algo en lo que deberíamos dedicar más esfuerzos sin descuidar seguramente, digamos, ciertamente lavado de manos, etc. Pues muchas gracias, Javier Ballester, catedrático de mecánica de fluidos, por habernos aclarado la importancia de la ventilación, sobre todo en el terreno de la hostelería.